Amigos que tal si todavía no te has suscrito suscríbete que estás esperando este es el canal de radio variedades esto es el blog de radio variedades el primero que sale a la dinámica siempre es eliminarlos a todos al último que me quede si todos los las fechas del calendario que se han anotado si el 1 está anotado está aquí si el 31 está anotado está aquí en los anotados ya los últimos tres vamos a a ponerlo también en rifa 26 días de san evaristo papá fuera los 26 hay varios sí bueno ahora saca voy a ser equitativa hemos tenido participantes de casi todo el mes hoy sí que han nacido bastante en el mes de octubre noviembre también y diciembre nacen bastantes no lo sé pero en octubre sí de verdad por los matrimonios de diciembre como rápido nos ponemos a trabajar en el asunto bueno vamos a ver otro que parece asuntos el número 16 días de san gerardo y se fueron varios aquí y se han ido vigis vamos a ver si el que tengo por acá es el que te queda y te digo y no sólo es uno no sólo es uno uno sí bueno exactamente es el número 19 que tengo por acá y digo el nombre fíjate que es una sola persona espérame déjame ver toda la lista y no sólo uno solo uno sólo uno verdad sí y cómo se llama el ganador uy vamos a ver por acá cómo se llama para disfrutarlo acá uy bueno sí ya revisé y solamente es una persona jose ángel guzmán hernández xx le pusieron aquí concepción batres jose ángel jose ángel hernández no jose ángel guzmán hernández cabal jose cuántos años jose ángel guzmán hernández no es que dice xx o sea 3x le pusieron acá esa señora te voy a decir que me habló por teléfono ah de verdad sí me habló al 74 009616 sí ah bueno es batres verdad sí le pedimos que venga aquí a que hay que es más de un solo ya vamos a reportar el ganador a que que es más bueno felicidades entonces a don jose ángel guzmán hernández en concepción batres el ganador de el que que gracias a mar muchas gracias 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 Gracias.